hola dios les bendiga a todos un saludo muy especial mi nombre es eduy jurado bienvenidos a este vídeo en esta ocasión quiero presentarles la librería del s90 es es una librería con unos pianos muy muy bonitos también que me gustan y quiero también compartirla en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace donde puedes ir a descargar muchos muchos y cientos de librerías digámoslo de pianos de lo que usted desee entonces te voy a dejar en la descripción la página para que puedas entrar y allí descargar lo que tú desees por medio de torrent allí usted puede generar los enlaces y descargarlo totalmente gratis voy a hacer la demostración de los sonidos de este de esta librería que es del yamaha s90 es tenemos unos pianos como eléctricos por este lado tenemos aquí unos botones voy a presentarlo por aquí una serie de botones tenemos por aquí el del 1 al 14 aquí tenemos unos pads no sé si aquí se alcance a ver en la parte derecha tenemos lo que son unos pads para activarlos tenemos sus controles de volumen de los pads van a subirle un poco de volumen de los pads suena muy muy bien estos pianos este es otro un estilo de strings bien aquí por ejemplo tenemos bueno pongámoslo en el análogo tenemos el de x clips el natural sonido natural de piano que suena con un color brillo muy muy excelente para tocar sea digamos canciones de adoración coros suaves baladas o bueno también se presta para ritmos rápidos sí ah 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 Suena muy bien Dark S Un poco más suave, el Intimate Un poco más piano de cola Digi Grand Suena con un poco más brillo Full Grand también tiene un sonido muy bonito Suave Depende de la pulsación que le hagamos Si es con fuerza Se escucha algo al fondo que es como el martillo en los pianos de cola Muy bonito también el sonido R y B Soft Estilo pues ya como digamos Rodes Rodes parecido Para hacer digamos como estilo boost bell Estilo ya Rock and Roll Puede ser estilo más digamos Jazz El que estábamos viendo al inicio Color bonito de este DX Ballad K También muy bonito Brillo E piano es muy conocido por todos Miren como unas campanitas Se oye muy bien para la hora de tocar coros de adoración Y este también es muy bonito Yama EPS Ese Vamos a subirle a este un poco A ver que tal Y tenemos el 14 que es el Chorus Dilo Y tenemos el Sol Y este sería pues La demostración de este piano S90ES Que es la verdad un piano muy bueno Una librería Para que tú la manejes allí en el programa Contact Nos vemos en el próximo video No olvides Aquí te dejo más enlaces Para que mires videos de mi canal Que te pueden servir mucho Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!